¿Qué es la distinción y contraposición entre las ideas de unidad y de identidad? Naturalmente estas dos ideas o conceptos son análogos, no son unívocos, como algunos interpretan, y por consiguiente la posibilidad de establecer entre ellos conexiones es muy diversa y muy variada. Para algunos la unidad se reduce a la identidad, para otros la identidad se reduce a la unidad, por ejemplo el profesor San Tomás dice en alguna ocasión que la identidad es una forma de unidad, y recíprocamente que la unidad es una forma de identidad. Esta última posibilidad aparece muy frecuentemente en una tradición escolástica, que se remonta, por ejemplo, a un escolástico llamado Antonio Andréa, criticado por Suárez, en donde dice que la identidad es el ente excelente, que traducido en términos de lógica simbólica se suele escribir el principio de identidad, se suele escribir así, para todo X el cuantificador X igual a X. Entonces la identidad sería una propiedad de todo ente, porque todo ente, o todo término, todo ser, toda realidad sería igual a sí misma. Entonces la idea de unidad en ese sentido, pues estaría embebida en la propia identidad. La identidad y la unidad, como vemos entonces, son ideas completamente, en principio, propias de la metafísica tradicional, desde Parmélides hasta Hegel, etc. Pero es muy curioso observar, y así ha sido observado por algunos, por ejemplo Adorno, tuvo esta observación muy aguda, de que la identidad era una idea en ascenso, en aquellos años, se sobreentiende a los años del nazismo y posteriores, que la identidad era una idea que había saltado, para decirlo con una frase rápida, de los pausfretos escolásticos a las pancartas, diríamos hoy, ¿verdad? Me refiero a las pancartas de esas manifestaciones donde hemos presenciado en televisión, o directamente alguna vez, reivindicamos la identidad del pueblo kurdo, ¿verdad? O reivindicamos la identidad del pueblo vasco. Es decir, a los que teníamos una formación escolástica tradicional, nos sorprendía ver la palabra identidad, que pertenecía, como digo, o a los centros académicos o escolásticos, pertenecía las pancartas. Adorno interpretaría esto de la siguiente manera. Que la identidad habría sustituido a la igualdad de la religión francesa, la igualdad vinculada a la libertad, frente a la identidad vinculada a la comunidad. Es decir, la identidad expresaría entonces sobre todo una especie de identidad de los contrarios en el límite, por ejemplo, de integración de todos los pueblos en una cultura, en donde pobres y ricos hombres y mujeres, por ejemplo, vascos, estuvieran fundidos en la identidad, en la identidad común del pueblo vasco. De manera que la identidad tendría un sentido ideológico, claro, y no verdaderamente sería un concepto metafísico, sino que estaría mezclado con funciones ideológicas. Es muy difícil, como es evidente, el ofrecer un criterio de distinción que pueda ser más o menos utilizable, por lo menos en amplios sectores, porque en general, para establecer la diferencia entre identidad y unidad, hace falta precisar en cada momento cuáles son los parámetros y los presupuestos. Seguramente la clave del asunto reside en la definición del sujeto de la identidad o de la unidad. Llamamos X ese sujeto, eso que aparece en la función X igual a X. Si este sujeto, desde el punto de vista del materialismo por lo menos, se toma no como sustancia, como una sustancia que es inmutable, que es simple, en el caso mejor, el sujeto es el dios de Averroes, el dios de Aristóteles, el antropo de Aristóteles, que es simple y es inmóvil, sino que si prescindimos de ese tipo de sujetos y desde el punto de vista del materialismo suponemos, primero, que todo sujeto, tomado como sujeto de juicios, todo sujeto no es simple, sino múltiple, está compuesto de múltiples partes. Segundo, que ese sujeto nunca está aislado, sino que está inmerso en una red de relaciones, en un contexto de relaciones con las cuales está en interacción y en su mayor parte, o terminando por ello, en conflicto. Entonces, según esto, según estos presupuestos, la idea de unidad podría definirse precisamente como algo que tiene que ver con la conexión interna, sinalógica de las partes, del sujeto. La unidad se definía en ese contexto de la unidad sinalógica de las partes, que como a su vez están vinculadas con el entorno, con el contexto, allí se definiría la identidad. La identidad sería, paradójicamente, desde el punto de vista metafísico, la identidad se definía en la relación del sujeto con alguna clase, principalmente, con alguna clase de retorno. Así es, por lo menos, como funciona la idea de identidad cuando se habla, pongamos por caso, de la identificación de una sustancia química o la identificación de una semilla. La semilla se supone que tiene una unidad molecular, tal como está constituida, pero identificarla consiste prácticamente en establecer a qué clase pertenece, qué género, qué especie de clase pertenece. Cuando incluso se habla del documento nacional de identidad, que hoy se habla en España y en otros muchos países, esta es una fórmula totalmente desconocida hace 50 años, donde se hablaba de la cédula personal, pero no del documento de identidad. Entonces, cuando se pregunta, cuando la policía pide, identifíquese, ¿cuál es su identidad? Naturalmente, pues, no espera la respuesta de decir, yo soy el que soy, ¿verdad? Como dicen que dijo Yahvé a Moisés, yo soy el que soy, esta es mi identidad. Sino lo que uno responde es, identifíquese, pues yo soy 7.648.825. Es decir, mi carnet de identidad, mi documento nacional de identidad. Es decir, yo me clasifico entre una serie de números, de millones de números, yo soy un número y mi identidad está en ese contexto, no en mi propia función. Este es un criterio para establecer la diferencia entre la unidad y la identidad, que se puede explicar de un modo muy sencillo, y con esto acabaríamos, pues, si suponemos una estructura metálica, constituida por dos barras paralelas, en paralelo, que están atravesadas por unos segmentos también metálicos soldados a las barras. Naturalmente, estas barras forman una unidad, más o menos sólida, según el grado de la soldadura. Pero, cuando esta estructura metálica la ponemos horizontal, su identidad es la de una verja. Si la ponemos perpendicular o apoyada en el suelo, su identidad es la de una escalera. La identidad aquí es algo distinto de la unidad, porque, sin embargo, puede reinfluir sobre ella, como natural. Esta estructura puesta como escalera, pues, si acaso, dura menos, porque experimenta mayor presión los peldaños, que puesta verticalmente. De manera que hay una relación entre la identidad y la unidad, y en este ejemplo, yo creo que se explica bastante bien lo que puede creer diferenciar unidad e identidad.